Bueno, buenas tardes, ¿cómo están compañeras, compañeros? Un gusto estar acá, gracias Miriam, gracias Graciela. Es un orgullo estar discutiendo con ustedes, con todos los compañeros y compañeras que están acá, pensando juntos una invitación que nos hace la Cátedra y esta Casa de Estudios en estos momentos y en pleno plan de lucha, este desafío de poder pensar la coyuntura y las luchas docentes en toda América. Lo primero que quiero decir es que la historia argentina es una historia donde el vínculo entre la universidad pública, la escuela pública y el sindicalismo es un vínculo muy fuerte. Es un vínculo que a pesar de todos los distintos momentos históricos, los distintos procesos políticos y sociales no han podido romper. Estoy hablando desde la fundación de la escuela pública, las luchas docentes a lo largo de toda la historia, la formación de los sindicatos docentes en Argentina, y en Argentina hay una particularidad que incluso es bastante, que tiene particularidades con respecto a muchos países de América Latina, incluso en Estados Unidos o en el resto de América, por la vinculación muy fuerte que tuvieron siempre los movimientos sindicales docentes con el debate pedagógico. Uno no puede pensar al sindicalismo docente, pienso en los primeros sindicatos docentes de finales de 1800 o los primeros años de 1900, donde se debatían los mismos temas que de alguna manera, o muchos de los temas que nosotros después recogimos en Huerta Grande, en la fundación de Cetera, en el año 73. Y el vínculo con la academia o el vínculo con la universidad, el vínculo con los académicos tiene una particularidad que en Argentina no han podido romper los gobiernos neoliberales en ninguno de los momentos de la historia, y que nosotros tenemos la obligación de cuidar, tenemos la obligación de historizar, y tenemos la obligación de fortalecer estas articulaciones. En ese sentido, las políticas neoliberales para América Latina, para la región, para el continente, pero también para el mundo, están planteando muchas de las cosas que Erick planteó aquí muy bien, que nosotros compartimos, tienen que ver con documentos donde se plantea muy fuertemente el tema del criterio de la educación como mercancía, pero también de que el obstáculo más grande para las reformas conservadoras en América Latina son los sindicatos docentes. Por eso, las políticas de la OCDE y del Banco Mundial claramente atacan a los sindicatos docentes en toda América Latina como una manera de barrer cada una de las conquistas que nosotros hemos acumulado a lo largo de larguísimas luchas y de tantos años de historia, tanto en la universidad como en la escuela pública. Pensar la universidad pública, pensar la escuela pública como un derecho social y no como una mercancía, ha sido parte de una historia de lucha de todo el continente. Y los sindicatos docentes están muy vinculados a esta pelea y por eso han sido un obstáculo muy grande. Este documento del Banco Mundial, que hay que leerlo porque la verdad que nosotros nos pasamos citándolo cada día el Banco Mundial escribe mejor el libreto. Pero es bueno leer estos documentos porque nosotros tenemos que conocer muy bien lo que el enemigo piensa para nosotros, para nuestras organizaciones, para las escuelas, para las universidades. Y ellos claramente identifican la cuestión de que necesitan fragmentar y dividir al movimiento sindical docente. Lo identifican claramente. Y en ese sentido, lo que nosotros hemos hecho es todo lo contrario. Es producir unidad, producir organización. Nosotros lo hemos hecho a partir de la Internacional de la Educación, como aquí se mencionó, de la Internacional de la Educación para América Latina. No tenemos tiempo, pero les sugiero que lean la declaración de Cochabamba. Es una declaración que nos llevó muchas horas de debate escribir, pero que es una muy buena declaración de coyuntura, que es el resultado del encuentro que tuvimos del Comité Regional de la Internacional de la Educación de América Latina, el día 23 y 24 de julio, en Cochabamba, Bolivia. Está en la página del CETERA y habla de todo esto. Hay una articulación que nosotros estamos haciendo con los compañeros de los sindicatos de toda América Latina, pero también de los sindicatos del mundo en la Internacional de la Educación. Las CETERA es parte, miembro de la Internacional de la Educación. Hugo Yasky es secretario, presidente de la Internacional de la Educación para América Latina y yo soy miembro de la Internacional a nivel mundial. Y nosotros creemos que el debate que se está llevando adelante en cada uno de los continentes y en América Latina muy particularmente con estas investigaciones, además, que de alguna manera incluyen la cuestión de la investigación acerca de lo que está pasando en el mundo con la mercantilización y la privatización de la educación, es un vínculo entre los académicos, las universidades y los sindicatos docentes y la Internacional a nivel mundial que están produciendo realmente materiales que nosotros tenemos que tomar, tenemos que trabajar, tenemos que difundir, tenemos que tratar de que en las escuelas, en los sindicatos, en las provincias, en las universidades, se conozcan. De paso a paso, en Chivo, vamos a estar presentando el 27 y el 28 de septiembre nuestra investigación de la que tanto Miguel como Miriam son parte del equipo junto a Diana Pudros, un equipo muy importante, una investigación sobre Argentina, pero lo hemos hecho, estamos en este momento haciéndolo en Perú, lo hicimos en Uruguay, hay una de Asia, otra de África, hay de Europa, se está produciendo mucho material teórico que creo que es importante conocer sobre lo que está pasando en el mundo con respecto al avance privatizador. En América Latina y en Argentina las constantes son las mismas, ataque brutal a los sindicatos docentes, un planteo que se está haciendo muy fuerte en Europa y en Estados Unidos vinculado a que no es necesario jubilarse, hay toda una cuestión así que viene muy fuerte en Estados Unidos tiene años este debate pero en Europa por ejemplo en países donde el Estado viene a estar fue un Estado garante de derechos está muy fuerte el debate acerca de que en realidad las personas no tienen por qué jubilarse y que los docentes deberían seguir trabajando y que no es necesaria la jubilación y un avance muy fuerte pero además con todo un fundamento político y teórico acerca de cómo o alargar la edad de trabajo de los docentes o directamente sacar cualquier protección a la seguridad social. Nosotros vamos a ver en el tratamiento del Congreso de la Nación en octubre que esto me voy a referir al final uno de los temas por supuesto es la destrucción del Fondo de Garantía y Sustentabilidad del ANSES y especialmente para nosotros la destrucción de la población docente que nos va a tocar a todos universitarios y docentes estemos en el Estado en digamos caja nacional o caja provincial a la que hayamos aportado el otro es el ajuste en el presupuesto educativo con su ejecución de todas las partidas y en lo que va a entrar en el presupuesto de este año directamente la quita de grandes partidas que hasta ahora estaban y se subejecutaban en el presupuesto que vamos a asistir al tratamiento a partir del 14 de septiembre que es el día que van a comenzar el proyecto una desaparición directamente de partidas muy importantes por ejemplo 20 mil millones de pesos para el Fondo Nacional de Incentivo Docente que supone la posibilidad de que el Estado Nacional pague una parte de los salarios que cobran los maestros de todo el país maestros y profesores maestros, maestras profesores y profesoras la afectación de las partidas vinculadas a todo lo que eran programas nacionales de becas las cuestiones que tienen que ver con las becas no solo para universidades sino para institutos terciarios de formación docente en universitaria el tema de todo lo que era la cuestión más vinculada a los programas nacionales que se estaban subejecutando ahora directamente esas partidas se van a excluir lo que nosotros conocimos en su momento como programas socioeducativos por supuesto la desaparición para nosotros de una ley que es fundamental que es la ley de financiamiento educativo y la ley de educación técnica profesional y la afectación muy clara de las condiciones para enseñar y aprender y lo estamos viendo en forma exponencial en la provincia de Buenos Aires que es lo que aparece más públicamente porque no se puede tapar pero en realidad es un fenómeno que está pasando en todo el país simplemente los medios hegemónicos no lo muestran digamos lo de la provincia de Buenos Aires tuvo tanto voltaje político y tanta crueldad además con la muerte de los dos compañeros y la responsabilidad de Vidal en la situación que fue imposible que lo taparan pero hubo que inventar muchas otras cosas y muchas valijas y muchos bolsos para tapar el desastre de Vidal pero de todas maneras esto es un fenómeno que por ejemplo en Corrientes o en muchas otras provincias hoy estamos teniendo muchos problemas también en la Patagonia tienen que ver con la eliminación de fondos nacionales que iban a las provincias para este tipo de cuestiones yo creo que nosotros tenemos la obligación de pensar en nuevas articulaciones tenemos la obligación de pensar planes de lucha que interpelen a la sociedad tenemos la obligación de pensar planes de lucha que no sean endogámicas que puedan incluir a la sociedad en el debate de las de las de cada una de las medidas que nosotros llevemos adelante ellos quieren que nosotros tengamos paros largos ellos quieren que las universidades estén cerradas y que las las escuelas estén cerradas ellos quieren que la gente diga bueno la universidad saco a mi hijo de la universidad pública ellos quieren que los trabajadores nos manden a sus hijos a la universidad pública y a la escuela pública a mi me parece que nosotros tenemos un desafío nosotros lo discutimos mucho en Cetera por eso muchas de las cuestiones que hemos hecho este año como la escuela itinerante y otras iniciativas están vinculadas a pensar un vínculo distinto con la sociedad pero creo que ese es el desafío que nosotros tenemos que tenemos que rompernos la cabeza no es fácil todos sabemos que no es fácil no es fácil en el interior de los sindicatos no es fácil en cada uno de los espacios donde nosotros discutimos pero creo que tiene que haber un tenemos la obligación de de pensar medidas que convoquen a la toda la sociedad yo le decía a los compañeros de hablábamos discutíamos con los compañeros de capital cuando se fue el fenómeno la discusión de la UNICABA y el intento de cierre de los 29 profesorados hay que hay que historizar quienes fueron a esas escuelas quienes en el Mariano Costa estudió Cortázar en el en alguno de los en todos los normales de capital hay nombres que son relevantes en la en nuestra historia en nuestra cultura a mí me parece a nosotros nos parece que hay que empezar a fortalecer esa idea de que la la universidad pública ha formado cinco premios nobeles ha formado grandes académicos y pensadores que han aportado tanto a la cultura de este país lo mismo que la escuela pública hay que darle una vuelta de tuerca a revalorizar las las luchas y lo que hemos producido teóricamente intelectualmente en el campo de la ciencia en el campo de cada una de las disciplinas científicas y también en el en lo que hemos hecho en la en que la escuela pública hoy en la escuela pública argentina de mejores resultados aún en las pruebas PISA elaboradas por por Pearson ¿no? porque la otra cuestión de esta de este planteo de la la cuestión de evaluar lo lo tragicómico para los que estudiamos estos temas y no leemos la nación solamente y creemos todo lo que dice la leemos pero sabemos lo que dice en realidad este en este periodo desde que el macrismo asumió ya llevamos ¿cuántas se va a evaluar? tres en el sistema educativo aprender y enseñar tres y la verdad que con esas tres que hicieron no tenemos una sola una sola descripción del problema como para poder decir bueno a partir de estos resultados no te enseñamos tal política pública o sea ni siquiera se han tomado el trabajo la verdad que la bestialidad es tan grande que ni siquiera se han tomado el trabajo de hacer algo que por lo menos intenten explicar para qué hicieron lo que hicieron ¿no? y eso me parece que habla de por un lado la la claramente para que están hechas estas evaluaciones estandarizadas pero por el otro lado también que ni siquiera el ejecutivo nacional se ha tomado un trabajo de elaborar un plan educativo no tiene proyecto educativo y ni siquiera trata de contarlo lo que cuentan son dos o tres frases hilarantes de algún ministro provocador o alguna bestialidad que puede haber dicho un dicho finocchiaro pero no ha habido ni siquiera alguna enumeración más o menos seria aunque sea que uno no comparta pero más o menos seria de la problemática de la temática educativa y en ese sentido creo que ellos dejan muchos huecos que nosotros tenemos que llenar con mucho trabajo de escritura de pensar de discutir entre nosotros que nuevas articulaciones podemos estar generando entre las luchas y y las academias las universidades y cada una de las cuestiones que nosotros venimos llevando adelante para terminar decirles que para nosotros vamos a estar encarando junto con los sindicatos docentes con todos los sindicatos docentes una tarea que tiene que ver con organizar la resistencia y plantear prácticamente el tema de la necesidad de que se discuta en el Congreso de la Nación que se discutan en el Congreso de la Nación leyes que tengan que ver con defender la educación tanto la universidad pública como la educación pública y en ese sentido estamos discutiendo la posibilidad de llevar adelante un plan de lucha común donde juntemos todo estudiantes profesores universitarios escuelas maestros profesores académicos investigadores científicos que en el marco de un plan de lucha y de una gran movilización planté no al presupuesto de Macri no al presupuesto educativo del ajuste del Fondo Monetario Internacional con una gran jornada nacional de protesta que creo que va tiene que llenar las calles tenemos que hacer un gran esfuerzo para militarlo en cada lugar para generar antes foros de debate de discusión para llegar a septiembre que justo va a ser el ingreso del presupuesto va a coincidir con el día del maestro bueno que ese septiembre sea un septiembre blanco un septiembre con guardapolvos blanco un septiembre con clases públicas en las universidades en la calle y en cada en cada uno de los lugares organizar la resistencia porque aparte nosotros creemos que no solo está en juego la educación pública está en juego la democracia en Argentina y en América Latina están en juego en lo que ustedes señalaban de lo que pasó con la profesora y manifestar toda nuestra solidaridad toda la solidaridad etcétera en realidad estamos llegando a un punto donde te pueden meter preso por dar una clase pública ¿no? no solamente ya en una movilización sino hemos llegado a este extremo entonces está en juego la democracia en Argentina y en América Latina está en juego los contenidos que dictamos en la libertad de cátedra está en juego en Brasil un proyecto de ley que todavía no se votó pero que tiene fuertísimas probabilidades de ser votado directamente plantea el tema de que se puede cesar a un maestro o a un profesor o a un académico por el contenido del dictado de su clase o sea se lo puede despedir de una escuela de una universidad si no le gusta al poder de turno al gobierno de Temer el contenido de lo que esté dictando es decir es un retroceso como decía el compañero no a 20 años sino estamos retrocediendo a 1910 y en ese sentido creo que este tiene que ser este compromiso por eso agradecerles agradecerles esta invitación que nos hacen a pensar juntos y a estos compañeros que la verdad que han sido muy pero muy interesantes las intervenciones decirles también que hoy tenemos una una alegría porque la verdad que las peleas son no son todas perdidas hoy salió ayer salió una cautelar que es favorable a nosotros en la presentación que hizo Suteba por esta multa de 23 millones de dólares porque la otra manera en la que ellos expresan la persecución a los sindicatos que pelean es poniendo multas que son impagables o sea si ustedes suman los bienes no de Suteba de la Cetera completa no hay ninguna posibilidad de pagar semejante suma o sea 23 millones de dólares de multa es algo que nosotros decíamos se equivocaron viste sobrando cero qué sé yo era algo increíble bueno ganamos esa medida cautelar un juez dice que esto es práctica desleal excita todas las violaciones a las convenciones de derechos humanos a las violaciones de los convenios de la OIT y a las leyes nacionales y nos da la razón en esta medida cautelar así que no todas son perdidas hay muchas ganadas así que muchísimas gracias y hasta el momento muchas gracias gracias